...la respuesta es para la señora. El jueves, cuando el jueves, para el jueves venimos a buscar la respuesta. No, no hay un... Es el de todo. Eso lo invito desde el 13 de octubre y no me fueron. Pablo, un poco de empatía. Usted cobra siempre, todos los meses. Nosotros no tenemos que comer, pagar un alquiler, darle de comer a los hijos. Esto es salud. ¡Aquí cuidan a los afiliados! ¡Queremos cobrar! ¡Queremos cobrar! ¡Queremos cobrar! ¡Queremos cobrar! ¡Gracias!